En el Reino Unido, el gobierno anunció que implementará dos nuevas pruebas rápidas para diagnosticar la COVID-19 en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, residencias de ancianos y también laboratorios. Las pruebas prometen resultados en 90 minutos y puedan realizarse a partir de la próxima semana. Según las autoridades británicas, el objetivo es aumentar la capacidad de diagnosticar el virus antes del invierno. Reino Unido registró en las últimas 24 horas más de 740 contagios de coronavirus, número que elevará la cifra acumulada a 304.695, mientras que los decesos suman 46.201.